Nos preocupa un poco lo que parece que será la división, la estructura de la próxima comisión. Nosotros pedíamos que se mantuviera la Comisión de Igualdad. Con Elena Daly hicimos avances muy importantes. Hemos visto que no es así y no sabemos si la estructura de la comisión va a ir un poco en detrimento de todos estos avances sociales. Es cierto todo lo que tú comentas, María, pero al final si visiblemente no están determinadas estructuras a veces se hace más complicado.